Bueno, y bueno Juan Martín, es eso de que cuando vas en contra de la dirección del mercado, ok, cuando tenemos movimientos, por ejemplo un movimiento ABC que es un patrón básico, en un marco de tiempo diario, todo movimiento tiene internamente otros movimientos, eso se llama fractalidad, entonces es muy importante que tú sepas en donde estás ubicado en el mercado, ¿por qué? porque supongamos que el gráfico grande es un marco de tiempo diario y el gráfico negro es un marco de tiempo de una hora, entonces si tú finalmente sabes que estás en un movimiento alcista porque el precio hizo esto, porque el precio hizo hacia arriba, o sea hizo y apenas va a empezar a retroceder, tú sabes que los retrocesos van o al primer tercio o al segundo tercio o finalmente al tercer tercio, normalmente nunca al tercer tercio, normalmente siempre al segundo tercio, que es la zona entre el 61.8 y el 78.6, entonces si sabes que el precio acaba de hacer el giro acá arriba, hacia un bajo, más bajo que el anterior, tienes un primer retroceso y ese retroceso es operable, ¿por qué? porque sabes que el precio le falta por recorrer un camino hacia esta zona inferior, ¿sí? y tienes por lo menos uno o dos movimientos que puedes operar en contra de la dirección principal, la dirección principal es hacia arriba, alto más alto va a ser un retroceso para generar un nuevo alto más alto, entonces este espacio de aquí es un retroceso y irías en contra de la dirección principal si tomas un trade de este tipo, pero no está mal si estás ubicado en el gráfico, si sabes que el gráfico tiene posibilidades ya sea de venir a llenar acá en la parte de abajo un imbalance, que tengo un order block en esta zona, o sea, si estás seguro de que el precio tiene una alta probabilidad de venir acá abajo, entonces puedes tomar entradas aquí en contra de la dirección principal que es alcista, si no estás seguro, todavía no comprendes esto, lo mejor siempre va a ser, como yo se los digo a los estudiantes, esperen que el precio haga el retroceso completo en el marco de tiempo diario, que genere un alto más alto, que haga un retroceso aquí, y aquí tomamos entradas a favor de la dirección del mercado, que siempre van a ser mucho mejores, van a tener mejores recompensas que estos espacios pequeños, ¿listo? es simplemente eso, entonces ahí se los dejo un poquito de explicación de la fractalidad, para que la puedan aprender y compartan el video, porque más personas pueden aprender sobre todo esto, listo, Andrés Zúñiga de Tag Trade, ok, entonces, aquí en este caso, podemos ver que el precio puede retroceder a llenar completamente este imbalance, el movimiento es alcista, 100%, 100% alcista, todavía no ha llenado este imbalance, le falta un poco para llegar al FIBO 38, que está aquí abajito, si ustedes no lo tienen, pues lo activan, y listo, FIBO 38 está abajito, justo donde se llena el imbalance, perfecto, lo voy a dejar para que no se me pierdan, entonces, hay una alta probabilidad de que el precio venga a llenar este imbalance, venga a tocar el 38, ¿sí? de hecho, en la parte más abajo hay un order block, acá abajo, o sea, es probable que el precio continúe un movimiento bajista, entonces, me voy a un marco de tiempo más pequeño, miren como aquí tengo un arranque fuerte, este arranque fuerte puede ser llenado por un movimiento, entonces, yo lleno aquí, coordenadas, alargo esto, ahora sí quito el 38, que no me interesa, y miren, vuelvo y pasa lo mismo, exactamente lo mismo, es entender cómo funciona el mercado, aquí dejo un hueco, tiene que ser llenado hasta aquí, o debería ser llenado, aquí tengo un order block, y justo cuando termine el imbalance, entra el order block, el precio de 78.200, que es un precio de los que yo considero importantes, podría generar una entrada, entonces, yo podría venir aquí, podría poner un stop al final del order block, para estar protegido, y podría poner un profit aquí, relación riesgo-beneficio de este trade, es 2.76, no me convence mucho, podría bajarle un poquito el stop, porque me den 3 a 1 por lo menos, ahí, ahí estaríamos más o menos, generando una entrada, 3 a 1, no es lo máximo, pero podría generarse, llena el imbalance, toca el order block, está en la zona del 61.8, y me protejo por encima del 78, y por encima de la mitad del order block, es una buena posibilidad, podría darse en el New Zealand del yen, pero esto lo puedo hacer, porque comprendo, que el precio tiene posibilidad de bajar, ahora, si al final, el precio se viene derechito, y no hace el retroceso completo hasta acá, sino que finalmente termina llegando aquí, sin haber tocado mi orden, lo único que yo puedo hacer, es quitar la orden, y no pasó absolutamente nada, listo, espero que haya quedado ahí, un poquito más claro, entonces aquí, por ahora no hay nada así como, muy 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 interesante, no está, obviamente, también podemos venir y revisar, hay infinitas cosas, podemos venir y revisar, lo que son los volúmenes, mira el volumen tan potente, de esta vela, que genera el imbalance, venía a generar una divergencia impresionante aquí, finalmente termina cogiendo para abajo, es mucho más probable, que termine bajando más, si, y, puedo activar esto, mira la mega zona, que te marca aquí en este nivel, o sea, es muy probable, que pues si vengas aquí, y comience a bajar, y luego encontramos, zonas de alto valor, un poco más abajo, todo esto, justo aquí en la zona de profit, aquí está súper caliente el precio, súper caliente, súper caliente el precio, y, zona de profit, zona de, inmediatamente todo conecta, es bien interesante, bien, entonces, para que lo tengan en cuenta, buena, buena posibilidad en el Zelandesia, la voy a dejar ahí marcarita, por si de pronto, tindo, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está,